en el canal de la ciudad, y bueno, cumpliendo 500 programas, invitamos a gente querida, gente que todo el mundo quiere, que tiene mucho talento, hoy es una artista, cantante de todo, actriz, ni hablar, y bueno, esta es su presentación, a ver... Ella es actriz de cine, teatro y TV, y canta como los dioses. Una de las villanas más temidas de la ficción. Con su perfil tanguero, interpretó como nadie a la gran Tita Merelo, es verdad. Nos anticipa su próximo show, Herida Absurda, una selección de famosos tangos versionados, qué lindo título, y vamos a presentar a la querida Virginia, en ochenta y hola, Virginia, bienvenida. Qué lindo, gracias por venir. No, por favor. Un placer. Un placer para mí. Recién le contaba el maquillaje, ¿sabés cómo fue que se me ocurrió? Y yo digo, vamos a invitar a Virginia, porque te vi que estabas haciendo un espectáculo con un chico que también es cantante y bailarín, ¿no? No, no, Hernán Lucero es uno de los cantores de tango más extraordinarios que tenemos. Y estás haciendo un espectáculo con él. Estamos preparando... ¿Preparando para cuándo? Estrenamos el 18 de abril, jueves 18 de abril, en el mítico Torcuato Tazo. Qué lindo lugar para hacer tango. El templo del tango, ¿no? ¿En qué calle está el Torcuato? ¿Cómo? ¿En qué calle está el Torcuato? Está sobre la calle Defensa, frente al Parque Lesama. Sí, 1575. Ahí las entradas son por Pass Line. Ahí está, mirá qué lindo, me encanta el flyer. Tangos clásicos y otras cositas. Sí. Herida absurda. Virginia, en ochenta, Hernán Lucero, el jueves 18 de abril, Torcuato Tazo. ¿Es una primera fecha o es la única fecha ahí? Mirá, quedan pocas entradas. Qué bueno, qué suerte. Apúrense a comprar, es esta fecha del 18 en el Tazo, después vamos a tener otras fechas, vamos a estar por provincia de Buenos Aires, vamos a también estar en Mendoza, estábamos ahí hablando una posibilidad de estar en Mariloche. Y es muy probable que después volvamos al Tazo, pero ahora, 18 de abril, jueves 18 de abril, en el Tazo, abren puertas a las 20 horas. Sí. ¿A qué hora es? Abren puertas a las 20 horas, porque es un lugar en donde podés comer rico, podés tomarte una copa, y después ver el espectáculo, que arrancaremos más cerca de las... ¿De las nueve? De las nueve y media, te diría. ¿Y con qué se van a encontrar la gente cuando vean el espectáculo? Y se van a encontrar con la historia de dos que se enamoran, dos artistas que se conocen, interpretando la escena de El Día que me quieras, en un homenaje a Carlos Gardel. Se enamoran y empiezan una apasionada historia de amor. O sea que la historia tiene todo un hilo conductor lo que van a contar, Herida Absurda. Claro, es en realidad un diálogo con canciones, hay algunos textos también. Sí. Es un cuento que habla de esta pareja que, bueno, que se terminan destrozando el corazón mutuamente. Herida Absurda no tiene un final, digamos, que avisó de algo bueno, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que bueno. Y contame una cosa, ¿esos textos tienen algo tuyo ahí? Eh, qué sentido. Claro que vos decís entre canciones y canciones a lo mejor tienen textos, ¿son de ustedes? Ah. Esta, sí, es de mi autoría. Ah, ¿todo? Sí. Ah, mirá qué bueno. Sí, lo convoqué a Hernán porque es un... O sea, lo conocías vos. Sí, hace muchos años que nos conocemos y es un intérprete delicioso y además tiene una presencia escénica y una capacidad interpretativa y yo creo que se van a sorprender mucho. Es una bomba lo que estamos preparando. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Con dirección de Jorgelina Herrero Pons y los arreglos y el piano lo ejecuta el maestro Leandro Marquesano, Leandro Pitu Marquesano. Además de escribir, vos que sos actriz, digamos, me imagino que el ensayo no serán solo las canciones sino que tendrás que ensayar todo el hilo de la historia que van contando estos dos personajes, ¿no? Sí, sí, porque hay un cuento dramático. Ellos se conocen. ¿Y Hernán tiene algo de actor, Lucero? Sí, es un gran desafío. Ajá. Este es como su lanzamiento, como en su faceta actoral. Ah, mirá qué bueno, qué bueno. Y está espléndido, estamos muy contentos. ¿Qué tiene, es un piano? El piano, ese es un ensayo en el Torcuatotazo. Mirá. Y este, y ahí está el maestro Marquesano y estamos ahí creo que interpretando uno de los últimos, de las últimas canciones. ¿Tiene algo de, dijiste, el día que me quieras, ¿cantan canciones de Gardel y de Pera también, además de temas propios? Son todos clásicos versionados. Ah, todos clásicos. Son todos clásicos versionados. Porque la que nos vas a cantar hoy, por lo que estuve leyendo, es tuya. Esa es... Escuché un poco y me encantó la milonga. Esa canción, digamos, salvo dos canciones. Ah, todos son clásicos. Es el Bien Pagado, que es de mi autoría, con música de Claudia Levy. Y Mi Noche Azul, que es de Hernán y Pedro Mayral. Salvo esas dos canciones, todos los demás son unos clásicos así, que son una maravilla. Qué bueno. Y lo interesante también es que en esta especie de duelo, porque al principio todo es color de rosa, tenemos en nuestro haber mucha telenovela, ¿viste? Claro. Hemos sido criados, no sé vos. Sí, obvio. Sí, claro. Verá qué linda. Estos vínculos... Ay, mirá. Sí. Este... Estos vínculos de amor romántico, que en realidad uno se enamora del personaje, ¿no? Claro, obvio. Después aparece el otro, que realmente es, y empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas, ¿ah, sí? Y entonces se citan en un bar para separarse, digamos. Ah, mirá. Él va a insistir en su disfraz y ella viene a separarse. ¿Cuánto hace que lo viene gestando el espectáculo? Y hace unos cuantos meses. Claro, porque no es nada más que cantar canciones, porque sería hasta sencillo, digamos. No, no, no. Es todo una historia. Una historia. Muy buena foto, Virginia, ¿eh? Están este... Claro. Bueno, yo te he visto mucho como actriz, y la otra vez estaba leyendo el diario popular del domingo, donde Sergio Cohen me hizo una hermosa nota, y estaba mirándolo, y te veo que estaba presentando, y digo, tenemos que invitar a Virginia Innochenti. Gracias. Ahí está, pero digo, una hermosa nota, que estabas con Hernán Lucero, ahí en esa nota, una página antes o después, creo, pero estaba muy buena la nota, la leí, y dije, bueno, a mí me encanta el tango, me gusta como la burás, y me gusta el folclore, y esta semana viene mucho de folclore, y también me gusta que vengan gente que canta tango, y que canta bien, encima, por eso también, la invitación. Y bueno, ¿dónde estuviste? Que recién me contaba que no estuviste en Buenos Aires por un tiempo largo. Y estuve, ni bien se abrió la posibilidad de salir, durante la pandemia, me fui a las sierras, estuve viviendo tras las sierras, en Córdoba, alquilé una casa allá. ¿Necesitabas estar en paz después del lío que fue la pandemia? Sí, necesitaba, sí, acababan de fallecer mis padres, muchos duelos, muchos duelos, y la pandemia, yo pensé que me volvía loca. Ajá, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Agarró solita en tu departamento, en tu casa? Sola, en mi casa, con mi perrita, este, y además, porque tengo amigos allá, porque me gusta el microclima que hay, porque es un lugar muy bello y necesitaba... Arrar un poco la pelota, como decimos, a veces lo futbolero. Sí, 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 reponerme. ¿Hasta que un día dijiste? Además venía, mi papá falleció en el 2018, mi mamá en el 2019, en la mitad de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que estaba haciendo esa novela, que además estaba también haciendo teatro, o sea, y nada, y vengo de 40 años de no pagar, así que... Te pidió el cuerpo y la cabeza parar un poco. Y sí, sí, sí. ¿Y qué te motivó a volver? Me convocaron... El bichito de la obra. ¡Ah, ah! Me convocaron para el homenaje a Tita Merelo, porque se cumplían 20 años de su fallecimiento. Entonces, este, me propusieron hacer, dijeron de mí, mi espectáculo, el espectáculo que escribí sobre su vida y obra, y que interpreté en el Maipo, en el 2010. Sí, 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 me acuerdo yo. Que fue la primera obra que se hizo sobre Tita. Este, y bueno, ahí me tentaron. Qué honor que te llamen para interpretar a Tita Merelo, ¿no? Sí. Una de las mejores, para mí, actrices y cantantes. Sí, intérpretes. ¿Y te quedó algo de ella, vos? Como artista, decís, viste que esa cosa que, esa garra que tiene, porque yo recién te voy ensayando. Y cuando te ponés, te ponés esa cosa firme que tenía Tita, viste que era como avasallante al cantar. Según mi madre, que fue la que insistió en que escriba y que haga esta obra, porque mi mamá admiraba muchísimo a Tita Merelo, porque fue, bueno, una pionera, ¿no? En este mundo de hombres de tango encima del tango, imagínate. Un protagonista femenino de película, cuando todavía eran todos hombres. Esto es, sí, un detalle interesante de Herida Absurda, del espectáculo que estamos haciendo con Hernán, con Hernán Lucero, que lo interesante es justamente que tiene una mirada crítica sobre este tipo de vínculos, ¿no? Este, tan tanguero, digamos, ¿no? Y también tiene un cierto grado de humor, ¿no? Ya vas a escuchar la canción esta que voy a interpretar, que también la interpretamos en el show, y que, bueno, tiene que ver con este vínculo. Y, bueno, te diría que un poco también fantaseábamos con cómo podría haber sido como un encuentro entre Tita y Luis. Ah, qué lindo. Qué lindo. Que tuvieron una relación muy, muy pasional. Muy fuerte. Fue el gran amor de ella, Luis. Andrín, estamos hablando de Andrín. Sí, y, bueno, jugábamos a veces que estos dos personajes tan fuertes y tan apasionados podrían haber tenido un desenlace como el que contamos en... Como el que cuentan ustedes. Virginia, recién cuando hacíamos la presentación decíamos que interpretaste varias villanas. ¿Tiene placer interpretar a un villano? Bueno, a mí nunca me tocó y siempre lo decía. ¿Y qué repercusión tiene en la calle? Porque la gente cuando se mete en la historia te mira como raro por ahí, ¿no? A lo mejor en la calle. Mira, ¿lo disfrutás vos cuando lo hacés? Yo creo que la única vez en mi vida que interpreté una villana así con todas las letras fue en el 92 cuando fui la contrafigura de Andrea del Boca en la telenovela... Cuartísima. Se me fue de la cabeza. Antonella. Antonella, claro. Que sí, era como una mala de cotillón. O sea, estas telenovelas... ¿Qué pasaba con ese personaje? Y que era mala, 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 mala. Le hacía vudú. Vudú se dice cuando los muñequitos le corté, le corté el traje de... Hice todas las cosas que... Así como si fuese una cruela de vil. A mi suegra le hice vudú. ¿Ah, sí? Hice vudú a mi suegra y le curé el reuma. Ah, eso es acupuntura. Me salió mal el tiro. Y eso hace... Es karma puro eso. Hace muy, muy, muy bien. Pero bueno, voy a tomar tu comentario levemente machista, como para no entrar en conflictos, porque es tu cumpleaños. Bueno, voy a tomar ese guante y lo que yo siempre me gusta comentar es que en realidad los otros personajes que interpreté a lo largo de toda mi historia no han sido villanas, sino han sido mujeres fuertes. Mujeres fuertes que se imponían o que tenían que pelear por la... No sé, ahora me vino a la cabeza cuando hacía los machos y era la pareja de Rani, la pareja del... Hacía un personaje que era la pareja... Teníamos un hijo con el personaje que interpretaba Rani y sí, era una mujer que estaba un poquito alterada porque este señor no se hacía cargo de su paternidad. Claro. Entonces, ¿vos llamarías a eso una villana? No, ese personaje no, obviamente. Bueno, en Gatica, esta mujer se da vuelta y le pega un sopapo porque este señor va y le pellizca el traste. O sea... No, esa no es villana. Bueno, entonces... La única villana que tengo en mi haber es la de Antonella. Yo pensé que más habías hecho, se ve que ella pegó fuerte. No, porque después los otros personajes eran mujeres que habían sido violentadas, algunas se volvían un poquito locas, qué sé yo, por cuestiones de... Ahora me estoy acordando, por ejemplo, del personaje que hice en la novela Hombres de Honor. Sí. La madre la obliga a casarse con un tipo que la maltrata. En Vidas Robadas... Esa no la vi. Vidas Robadas, Telefe, una novela sobre la trata de personas. Qué duro. Tremenda, bueno. Llegó mucho. Todos los éxitos me están dando parte. Sí, sí. ¿Extraías un poco la ficción? No. ¿O estás plena con lo que estás haciendo ahora? Estoy muy plena con lo que estoy haciendo ahora. Es que decir, más paso a paso, no tenés ganas de revolucionarte mucho. De a poquito estoy como volviendo. Volver a la ciudad fue fuerte. Sí. En febrero del 20, 21, tuve un accidente que estoy viva de milagro. Así que celebré mis dos años de nueva vida. ¿En auto? Sí, volqué con mi auto yendo a dar un concierto a Mendoza. Y dijiste que tengo que frenar un poco. ¿Eh? Y dijiste que tengo que frenar un poco. Sí, sí. Entonces, todo este regreso, todo este regreso a Buenos Aires, a reinstalarme, a volver un poco a la música, que me hace tanto bien. Claro. Y bueno, y esto que estoy armando y que vamos a... Y aparte que van a hacer una gira linda. Y sí, y vamos, esta función que vamos a hacer en el... El 18 de abril, el Tor 4. En el caso, en el 18 de abril, con Hernán Lucero, tiene mucho de actoral, tiene una puesta en escena. Claro, sí. No es que solo cantamos. No, 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 tiene toda una historia, lo que me contabas recién. Sí, sí. Que es un anillo, estaba mirando. ¿Me gusta? Es re. Ah, mirá, para el sonidista que me dijo que es... ¿Cuesto lo comparato en Sicilia, propiamente? Claro, que es Feltano, seguramente. Cuando conocí la tierra de mi madre. Ah, mirá, bueno, qué bueno. Bueno, nos vas a cantar entonces El Bien Pagado. El Bien Pagado, que es una canción de mi autoría. Y va a estar también ahí ese jueves, 18 de abril, el Tor 4 Tazo. Es parte del repertorio, pero después van a escuchar Los Mareados. Y me imagino que en una despedida no podía faltar, ¿no es cierto? Quedémonos aquí, De Barro, Nostalgias, El Día que me quieras. Los clásicos, clásicos. No, 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 son todos una bomba. A disfrutar, entonces. Esto va a ser el Tor 4 Tazo. El 18 de abril, desde las 20 horas van a estar las puertas abiertas. Y las entradas dijimos que van por PassLine. Por PassLine. También en mis redes está el link en mi video. Ahí estábamos viendo el Instagram de Virginia. Virginia, guión bajo in ochenti. Oficial también, guión bajo. Así que ahí lo tienen también. Así que bueno, ahora te vamos a escuchar. Tengo muchas ganas de escucharte. Bueno, gracias. Nos vemos mientras tanto con Mer, que tiene cosas para contar.